quieres pasar de esto a esto otro te lo voy a mostrar y es bien sencillo todo lo que tenemos que hacer es abrir una pestaña de google en tu navegador vamos a escribir esta palabra clave vamos a buscar algún gif animado en realidad puedes buscar cualquier gif incluso hay este sitio gif hay donde puedes descargarte algunas animaciones de este tipo buscamos la que más te guste le das botón derecho y guardas ya sea como vídeo en este caso o bien como archivo gif de ahí nos vamos a abrir una nueva pestaña en nuestro navegador le damos aquí en el toque de más y vamos a encontrar en la esquina inferior derecha este botoncito que nos va a llevar a este pequeño panel donde podremos cambiar el tema y le damos un toque en este la barra azul posteriormente le damos un clic en este icono para subir o cargar un archivo va a abrir nuestra ventana de diálogo buscamos la imagen simplemente la subimos y listo a disfrutar nuestra personalización de nuestro buscador favorito sígueme para más contenido